RAN 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 UF Tuyada puta Solo que caiga aquí tú Ha venido uno abajo eh No, 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 no Uff, me ha batido bien Otra Madre mía Me muerde No, 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 no Me he tocado a mí Joder, si ganas esta lucha volverás a la primera, pero si pierdes habrás terminado Se toca, soldado, revienta a la casa Voy para abajo No, me revienta, me muero, me muero Aguanta, llego En la casa de Sargento y tras del aire Sí, en el tejado del caso de Sargento con refirmado Recibido casa de Sargento del Tejado Se tira, se tira, hay dos, mierda hay tres Tranquila, tranquil, tranquila, le he puesto una mina No, no, defierta la antena Cuidado, no, no, bajé por la antena Nos disparaba uno desde ahí Pero creo que había otro equipo, eh Sí, acaban de romper ventana, hay otro equipo Joder, que es que tienen sus fusiles Van, van a un armaos ¡Hombre merda! ¡Madre mía! No pasa nada, ven, que llevan un día de mierda No, que esa era la trampa Vale, a ver, mmm, hostia, la de piña que hay aquí, tú Es un gulag, es un gulag Vamos a dar down town Camper, es que está abajo, que ha salido el búnker Aba, sí, cogen la puerta Joder Bien, Camper, bien Si conseguimos un transporte Tenéis otra puerta, eh, tenéis otra puerta, debajo tuya Debajo tuya hay otra puerta Si Vengo Un momento, un momento, que va Hostia, tú No, coño, otra puerta aquí Ah, joder Adentro Madre mía Os ha tocado el búnker, bueno Y tenéis tienda al lado, eh Chupetear todo Aunque uno se quede dentro, para que el búnker no se cierre y entramos a coger, hay cosas Y vale Camper, Camper ya tiene que pasar unos dos Quédate tú y compre yo Ya Tú tienes colocado Quédate, sí Y ahora, y ahora compramos la casa con el dinero, ¿sabes esto? Vamos ahí, cogemos mochila y lo que falte Ole, ole A ver, es un evento natural que ocurre en el cuerpo humano, tampoco no hay esta explicación Oh, lo puedo replicar, cabrón ¡Ojo! Es que tiene más No puedo replicar, dice ¡Nos estás bien afuando! Y me tiro otro, dice Es que tenemos un malo cerca, ¿eh? Es que he tirado la de esta porque, coño, he escuchado Y vienen sus compañeros, ¿eh? Cuidado ¡Hostia! Cuatro malos o más, ahí arriba, ¿eh? Sí, 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 ven ahí pa' volver ¡Ah, sí! Uno volando muy alto, que se lo piensan Uno en la casa de la derecha Y dos en la de aquí delante ¡Hostia! Casi me quemo un aclimor ¿Habatí uno delante? Vale, por la derecha se guarda, ¿eh? ¡Coño! ¡No, no! Equipo Sí, sí, son dos equipos Y aquí hay otra puerta a la inframundo Ahora ¡No, me ha caído el vehiculaje! ¡Hijo de perra! Deja su placazo ¿Por qué rápido ha vuelto, que la acabo de matar? ¡No! Enfrente lo tiene y campe está sin placar ¡No, mantido, mantido! ¡Gasealo! ¡Gaseado! Ahora entiendo por qué no lleva... Equipo ¡Eh, no se ha hecho! Vale, vale, chico, bueno Prendo placas ¡Hostia! Sin placas, man, dejáis sinla, de verdad Tenemos una... Vale, vamos a chuparlo Y aquí hay una puerta también al búnker Voy Tampoco es que tengan na' Mochila aquí ¡Hostia, qué bien va a venir eso! Y más placas, hay otras cinco ahí Vale, vale Me llevo una OTS Me llevo una OTS La puerta creo que está fuera de zona, eh Si vamos a cogerlo, vamos rápido Una mancaradora aquí, chicos ¿Llevo? Ah, la dejé yo, sin querer Me no da igual Lo mismo es Ah, yo maté a otro aquí al lado también Es que no está propeteado Este tiene también mochila Y... Sí, y el car, correcto Vale, viene el car, chicos, eh Vamos a coger puertas, sí Si hay otra puerta aquí que también se oye ¡Ah! Sí Buah, esta ha desaparecido, así que ¡Vamos, TysonTV! Esta sí que aquí en la habitación conmigo Uy, está abierto Por aquí Ostia, estamos en la fábrica, eh En el borde de zona Tirar de esta orbital Oye, tiro, tiro Vale Podemos abrirnos... Mucha guerra ahí Camión, camión y para allá Camión y verde He sacado una mascaradora, que coño Yo llevo Capillo O sea, literalmente no hay nadie en verde Los únicos más cercanos están en la montaña abajo Y están yendo hacia abajo Bien, sala de control Ostia, de verdad Por lo menos ha sido un momentazo, épico A mí me ha quitado todo el cabreo que llevaba Toda la leche He rejuvenecido de tanta risa, por lo menos tres años Aquí siguen dándole caña, eh La única que no se ha reído tanto ha sido acero, no sé por qué ¡Es verdad! No soy bichoso de freya y santa Al pez Porque fuera gente Bueno, porque yo pienso que a mí no me gustaría que si me pasara a mí Pues mereciera y si yo pues he salido bien Pero eso es porque confianza Pienso O sea, si a ti te pasa eso, no me voy a morrer igual Igual que si me pasa a mí Ya pues yo no me voy a reír si le pasa a nadie Coño, a mí me pasó una, eh De hecho, yo hasta me cago encima y todo Me preocupa que hay enemigos aquí en la montaña de verde pegándose A ver si van a asomarse a gascarlos, eh No se ha sido de las piernas Cuidado aquí arriba izquierda, eh No, me acabo que entendí Están aquí pegándose, se van a asomar seguro, eh A darnos Tira, 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 rápido Ahí está No, no Buena cobertura No, no, no No, no No, no Hostia, pues habíamos abandido a dos Bueno, me pare prevenir que curar, ¿no? Eh, los revivires, entiendas Ahí pa' tres Pues si juntamos, incluso para uno Bueno Tira, dinero Eh, perdona, señorita, primero Yo te protejo Que ya has muerto demasiado peces aquí Gracias por recordármelo Hostia, la partida que nos ha costado cincuenta mil dólares comprarla, tú Me acuerdo que me pasa a mí lo mismo No me compraban, morían, me compraban, morían ¡A que silencio! Hostia, eh, está mal hecho, eh Silencia a nosotros, pero jamás Podrás silenciar acá Me da igual No me dice nada, por lo menos Es un camión eso, no gastes balas Que no tenemos cajas Vale, pues Hostia, de verdad, cogimos los francos Bueno, no pasa nada Solo han caído 1.300 metros Ya ni eso Bueno Bueno, pero estamos en el En la zona Projeto lleva para aguachar vehículos Que seguro que van a venir Afirmativo Porque estamos en todo el medio Seguro que van a venir Unos majetes a traer las municiones Nos están apuntando Joder, ahora que no tenemos nuestro sniper hay gente allí A 1.766 metros ¿Dónde? ¿Qué dices? A ver, 1.000 metros En ese edificio He visto un destello 1.066 metros Pues ya podéis darle Ya, pero no tenemos el sniper ¿Esto está looteado? Había visto un destello ahí hace un momento, tío Por qué A mí no me he cargado ya la textura Pues dame tu hdr, yo le meto el tiro Toma A mí sí me he cargado Están ahí arriba David, le carga la Playstation Me he cargado el edificio Pero no me carga el enemigo Y veo salir las balas del tejado Que eso es lo más fuerte Voy a disparar a voleo No Es increíble Es increíble, nada O sea, es que se ven las balas salir Pero no se ve al tipo Renderiza el edificio Y no renderiza al tipo Qué guay Venga, que está muerto en medio Venga, que está muerto en medio Ah, pero la corona esa Ah, está molazo va un camión Eh, camión, camión detrás Dos camiones detrás Dos camiones detrás Se han bajado, eh Se han bajado, se han bajado, se han bajado Se han bajado El primero Trophy Estos vienen a russear, eh Estos vienen a russear, eh Rote sin placas Llevan Trophy todo Flip out por russear Nada que no Trophy roto, Trophy roto Vení, comente No Se ha bajado uno en la comisaría En contra de él Si, toma, sargento Voy, 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 voy Yo no Van a intentar subirnos uno A nuestro lado, eh Vamos El que ese camión se ha ido Pero que hay dos aquí Se han bajado, eh Uno en comisaría Y otro aquí abajo nuestra Abajo mía A mí uno A mí uno me sale en pantalla Por mi escalera Mientras el camión no se baje Es uno menos Que tiene Tiene que ver en los autobustos Los autobustos ¿Qué tienen autobustos? Aéreo En mi lado no ha dicho nada Está abierto el cuerpo a sucia Llevan, 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 llevan Está abatido de matar Está abatido de matar Ah, queda uno Se va No, se va, se va Tranquil, queda Un utilizado La otra escalera La otra escalera Que no estará uno en pantalla Vale Que asome Sí Coño, franco La te voy a recargar Vale, se han tirado una caja Dirección de la montaña Allí No, no veo mucho, eh No veo mucho, eh ¿A mi no me lo ha cantado? Acá está por este lado entonces No lo veo No lo veo Inutilizar el otro camión, LOL Bien, pues que se jodan, que se sepan Se acaban de resear aquí, sí El otro que sobrevió ahora ayuda a resear Hostia, que han venido 26 camiones, tú Lo mismo es bajar al reseado y intentar que era aquí o algo Otro camión Otro camión Eh, amenaza, amenaza media Quien lanza a ver, por favor Quien lanza a ver, por favor Son cuatro, eh Esos son los que cazan a camper Pillo, 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 pillo Ha partido uno Vale, pasan baja y van a venir, eh Ponerse placas No tengo más, eh Yo tengo siete Tiro dos aquí Otras dos aquí Que vienen, eh Sube Me dispara un puto sniper desde la montaña al fondo, tío Tienen que ser tres Abriendo, abre la puerta Ha batido uno Venga campeón Ardiendo, ardiendo A mí se ha batido otro Uno Y rematado Pues la, la caja de balas para nosotros Bien, bien, bien gente, bien Maragheri está contestiendo Hay mochila por si no también Subo, 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 subo Maragheri está muerto Otro coche Otros dos tipos en coche, macho Pero bueno, cuantos coches hay Espérate, ¿dónde está el coche? Por la mierda Eh, me disparan de la, de la montaña de la caseta atrás Ah sí, el pesado, el pesado y antes No lo veo Yo tampoco le di una Está por ahí el tinderado tirarnos Ah, le veo, le veo ahora Está aquí a la izquierda, en azul Ya Son dos Ha batido uno Otro tocado Y otro más cerca, sí Me acabo de ver Ha batido el que te ha atado Y no le he rematado pero un milímetro Eso es otro equipo Bueno, poco a poco Se resean en la tienda de abajo nuestra Pues nada, aguantad Había una caja de placa, la cogiste? Por ahí subiendo un equipo No, yo no Yo, yo sí, le he cogido la de balas Yo la he cogido Ah, vale Porque yo no tengo En la casa de rojo se pegan Tenemos gente en la colina Y va a ver que luego ir el radar Me disparan, ¿tú? De ahí No sé de dónde ¿Dónde pero sí? De esa casa, a ver ¡Bueno! Este es el hack El hack Mira, pero si quedan 20 personas El cheto A mí también me ha matado a la prelobi, eh El cheto Hostia, sí, 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 sí Pero cheto guatísimo, eh Sí, 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 lo hemos dicho antes Vale, vale, vale Está un poco lejos Si conseguimos a batirle con... Ya, tío, pero si no tenemos tampoco con esto Nuestro hr, esto Si le pilla apuntando a otro Le veo al cheto Le veo al cheto Le veo al cheto, le veo al cheto, ese sí Madre mía, al cheto, dime que si eso va Le casi le doy en la cabeza, coño Le doy en el pecho Si le consigo dar en la cabeza y lo mato Maldita sea, llega a ser mi hdr, la había matado Al menos se va, tío Es uno que va con skin verde de casco y casco negro de nivel 1 Es uno que se llama U0 Sí En la caja de placas sería un detalle, eh No, yo en la caja no hace placas, es de balas Aquí tengo Tiro 5 No sabemos dónde está, así que tenemos que ir para lo contrario No, o aguantar aquí la altura, a ver si hay suerte No, también Además, a la que apunta a disparar a otros Ahora Le podemos dar No, porque está Está metido entre la ventana, hay que esperar a que salga al exterior Ya antes le he podido tirar, cuida, cuida, cuida No, son más de un cheto, son más de un cheto Son más de uno Son más de uno Está aún fuera, habría que bajar por la izquierda, eh Son más de uno, eh Hay que saltar por detrás del edificio para que no nos ven Pero sí, son más de un cheto Y está ahí en todo el medio del mapa para matar a todo el mundo Vámonos, vámonos por abajo del todo Dio, muerto Joder, pues qué bien Mientras nos fija cada uno en la inbox vamos a tener que andar lo más separados posible, eh Me dicen que son dos Sí, 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 porque había uno disparando a vosotros y otro que salía de la casa que le he intentado dar Y me va a dar miedo a otro Mira, ahí están por ahí por la montaña, aquí cascando, nos encerramos aquí en la casa esta, de momento Un trofi... Tira un trofi dentro de la casa Sí, 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 sí Ay, dios mío No, no, tío, ya que tienen camiones que intenten atropellar a los putos chetos, tío, de verdad Ya... a través de la pared míralo a la chaval que descaro de pavote minuto cerdaco tío minuto cerdaco tío vienen a por nosotros yo no puedo salir madre mía como van tío no van descaradísimo sí pero con el aimbot que tienes imposible así que van vacío uno y me da el otro a través de la pared no, camper no tengo que revivir nada, imposible van todos, van todos cargados van todos cargadísimos tío míralo tío, si no me estás ni viendo hijo de puta tío no, por lo menos les podemos espectar si es que van atravesando paredes mía 33 que lleva este desgraciado y el otro 30 y el otro y el otro sí 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 y el otro 39 39 y madre mía venga pues si sargento si nos ha batido a ti y a mí a través de la pared sin ver nada ni nada madre mía me lo llevo al máximo tío joder qué pena que no hemos podido rematarles tío ya tío es que era salir y ser muerto ser deleteado bueno tenemos que haber salido los tres a la vez yo batía uno si salimos los tres a la vez a lo mejor tengo una opción pero vaya si yo lo stuneé y me deleteo he stuneado no, no claro si solo dan a la tecla y les apunta solo y las balas a solas osea es que no ya le puse la torreta por lo mismo digo si se acerca por lo menos si no se ni como se usa la arco tío y encima aquí con el cheto tan descaraje cubriendo la zona sabe los tíos es que es una locura todos a la zona segura tiro tiro se te vaya ahí el arma con el recoil eh mira que los llevan descarados eh la madre que lo sumaría bien no pero esto le duraron las cuentas a cada no pero esto le duraron las cuentas a cada que lo sumaría que lo sumaría las cuentas a cada sin hay un riesgo ¡Suscríbete al canal!